Desde la Sultana Norteña, de Monterrey, Nuevo León, desde el Cerro de la Silla, la única voz jamás igualada, increíble pero cierto, el invasor mayor, el rey de mil coronas, Lalo Mora. Yo mi bien no puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. En la parte brava, el arillo de fuego se simbra con los torones de tres ganaderías, Rancho San Juan de Cacalote, la guadalupana de Rafa Mandujano de la Cebuche, Guanajuato, los toros matemáticos del ingeniero Domínguez. Rancho, el progreso, sueltan doce toros, doce bestias apretaladas, a los jinetes aguerridos del Gatias de Querétaro y los elegantes de Tepeji del Río. En los zones, la alegría musical de Banda Cautiva, de la Noria Banda Cautiva. Busca la preventa en el depósito del amigo Chey, a un lado de la plaza y en carros de sonido. Jueves 26 de diciembre, 3.30 de la tarde, en el Ranchito del Salvador, el jaripeo de reparo del 26 de diciembre, con Lalo Mora. ¡Musita! Sello, calidad, diseño de empresa San Juan.